El Paso 2, 5.15 El título es In Transit El tema es la vida de los aeropuertos, lo que ocurre con grandes grupos de personas que no se conocen y que tienen que interagir durante el tiempo que están esperando por los viajes. Ellos vienen de todos lados, están todos vestidos en sus propias vestidas, así que no se trata de un grupo, se trata de individuos. Es divertido crear un caos que está completamente choreografado y ellos ayudan mucho porque son muy inteligentes artistas. Ellos no esperan por todos los ángulos y los ángulos que les quiero hacer, pero ellos pensan juntos conmigo, así que eso es muy bueno. Ellos están muy maturos en entender el movimiento, el calidad, la musicalidad y también el frame en el que están haciendo los movimientos. Mi método para hacer una pieza de grupo es empezar con dos o tres frases de dos o tres frases y luego deconstruye las frases. Y luego, yo hago los pasos de esta frase y de esa frase y de esa frase y de esa frase, me hago los pasos de esta frase y de esa frase. Me hago las mismas de las mismas, pero me hago otras cosas, y tengo que ser muy alerta, y tengo que hacer esto de nuevo y de nuevo y de nuevo, y cada vez que hago dos o tres nuevos danzas. Así que, para que ver cada sub-grupo de esta frase, tengo que ser muy alentada. Se supone que es como un aeropuerto y todos pertenecemos al aeropuerto donde estamos buscando nuestro pasaporte. Es un poco, tampoco estamos en proceso, o sea que supongo que a medida que vaya pasando el tiempo lo iré captando más, pero yo creo que es un poco eso, como el estrés este que se vive en los aeropuertos, que de repente es que saca el pasaporte y no lo encuentras, o las colas, bueno, es que además ahora hay mucho este tema, está como muy ahí. Yo por lo que estoy viendo ahora que va haciendo es eso, somos mucha gente que se va moviendo al mismo tiempo cosas muy diferentes, gente más lenta, más rápida. Es un poco caótico, que en realidad un aeropuerto es bastante caótico muchas veces. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Gracias.